Bueno, pues un alebrije de hecho es un animal que no existe, está formado por varios otros animales. Pues un alebrije es una figura fantástica, porque no está en la realidad, se genera en el subconsciente de las personas. Un alebrije es una figura fantástica compuesta por partes de diferentes animales que finalmente están representando el bien y el mal. Los alebrijes, como mi abuelito los vio y como él me los describía y me lo contaba, pues son un homenaje a la belleza de los animales y de las plantas, también a la naturaleza en sí. Los turistas que visiten la Ciudad de México encontrarán en las tiendas de artesanías, entre los sombreros de charro, las calaveras y las reproducciones de piezas prehispánicas, unas curiosas y llamativas criaturas. Se trata de los alebrijes, unos extraños seres que incorporan partes de distintos animales. Se elaboran en dos partes del país, en el estado de Oaxaca, donde son hechos en madera, y en la capital, en la que se utiliza la técnica de la cartonería, muy similar al papel maché y de lo que surgen otras artesanías como las piñatas. Existen distintas versiones sobre su origen, hace unos 80 años, pero la más extendida es la que apunta que surgieron del sueño que tuvo en 1936 un artesano, Pedro Linares, cuando convalecía de una grave enfermedad. Su nieta, Elsa Linares, que también se dedica a la cartonería, recuerda cómo su abuelo le contaba que una complicación con una úlcera gástrica le provocó una fiebre muy alta y cayó en la inconsciencia. Por esta fiebre tan alta tuvo alucinaciones un tiempo en el que estaba inconsciente y él nos contaba que soñó este bosque extraño con animales que se aparecieron junto a él. Él caminaba en el bosque, de pronto las rocas, árboles, todo lo que había por ahí se transformó en estos animales. Que al mismo tiempo de que los veía surgir de esta amalgama de tantas cosas que había en el bosque, al mismo tiempo él escuchó la palabra alebrijes. Una y otra vez, primero como susurro y después eran gritos, alebrijes, alebrijes, alebrijes. Cuando despertó en medio de su propio velorio, pues sus familiares le habían dado por muerto, Pedro Linares contó su sueño y le tomaron por loco. Pero él acabó reproduciendo mediante cartonería los fantásticos animales que había visto. Poco podía imaginar que años después esas figuras iban a ser una de las artesanías más populares de la Ciudad de México. Son piezas que se hacen con base a papel y pegamento, que es un poco la técnica del papier maché, que es el papel más barato que se tenga, o papel kraft o papel periódico. Originalmente se pegaban con la cola de conejo, posteriormente se empezaban a pegar con engrudo porque empezó a escasear ya la cola de conejo. Hoy a la fecha se trabaja papel periódico con engrudo. Han alcanzado tal fama que el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México organiza cada año, desde 2007, un desfile de alebrijes monumentales en el que participan tanto artesanos como aficionados y distintos colectivos. El número de participantes ha ido creciendo hasta superar los 200 en la convocatoria de 2012. Este alebrije se llama Dracoatl. Es una fusión entre Draco, que es dragón, y Coatl, que es serpiente. Nos inspiramos ahora en algo sobre el mar, nos interesó mucho el pez martillo, y ahí fue donde nos basamos. Este dibujo lo saqué por parte de uno de mis amigos, más o menos el cuerpo, y ya de ahí lo fui estilizando con lo que yo he percibido de los animales, las lenguas como píparas, como de una iguana, de un pescado, no sé. Bueno, lo que nosotros hicimos es, pusimos dos cabezas para, es emulando el Día de Muertos, por eso es papel picado, de este lado va papel picado, y allá es la muerte. Tenemos estas alas, que se vendría siendo el pensamiento, y animales que viven aquí en México, que son los jaguares, las águilas. Alas, garras, lenguas viperinas, dientes afilados, los creadores de alebrijes utilizan todo tipo de recursos para sus entrañables monstruos. Todos están hechos a mano, desde los monumentales hasta los pequeños que se venden como artesanías, por lo que no existen dos alebrijes iguales. Aunque los mexicanos los han convertido en un símbolo más de su rica cultura, el director del Museo de Arte Popular, Walter Bersterly, destaca que los animales fantásticos no son una invención mexicana, sino una constante en la historia de la iconografía mundial, cuyas influencias ha adoptado y adaptado México. El ser humano que tiene que manifestar sus miedos, tiene que manifestar de alguna forma el alejarse de ellos, o el manifestarse a través de una concretación o un juego de la figura para poder eliminar este mal, y lo hace a través de una figura de esta naturaleza. Vienen a través de los druidas, podemos encontrar en las culturas prehistóricas, como es el caso de Altamira, en México, de las culturas prehispánicas, como es Quetzalcóatl, como en cavernas en Australia, en el norte de México, en Baja California, y obviamente en el caso de México no podemos desechar la enorme influencia oriental por los dragones chinos. Pese a estas y a otras influencias, como las gárgolas de las catedrales góticas o las pinturas del Bosco, su variedad, su colorido y su característica decoración, han hecho de los alebrijes una tradición única y uno de los ejemplos más peculiares y apreciados de la artesanía mexicana. La gente los aprecia mucho porque uno es una especie de monstruo amable, otro es un monstruo muy cromático. Pues más bien yo diría que es algo fantástico, un alebrije, algo que está fuera de la realidad, como muchas cosas que siempre traemos. El punto también es que sean muy coloridos y también con mucho detalle el patrón de decorado. Es una manera fantasiosa de sentirnos creadores de unas especies raras.